Unidad 432, 432, comando. Sí, los sospechosos se dirigen para... ¿Qué está pasando? se preguntará usted. Bueno, hoy vamos a responder una pregunta tremenda. ¿Puedo con un equipo, mi banda, escuchar a la policía? Después de la intro, vamos a resolver esta incógnita. Nos vemos. Bueno, muy bien. Estoy con mi uniforme de sargento mayor. Durante casi 20 años estuve desempeñándome en la policía. Así que conozco algo de equipos de comunicaciones policiales. Y muchos me preguntan, me dicen, ¿es posible con un Baofeng escuchar a la policía? Y muchos van a decir, no, porque es una frecuencia encriptada, digital. Momento. Vamos a analizar bien esto parte por parte. Sí, es verdad. Muchas de las policías de muchos países utilizan equipos, por lo general Motorola, encriptados que son digitales en una frecuencia muy alta a lo que los equipos vivanda tradicionales como este pueden trabajar. O sea, que algunos trabajan en los 850 MHz. Y sí, es verdad que hay una encriptación, hay una seguridad muy especial en estos equipos. Pero, y aquí está el pero, en algunas ocasiones sí se puede escuchar a la policía. ¿Cómo? Bueno, hay algunos, algunas regiones o policías locales que no utilizan esta red troncalizada o bajo el protocolo Tetra o P25 o digital. Simplemente se comunican entre ellos con equipos en UHF o en BHF. Y uno sí puede escuchar esas conversaciones. Ahora bien, quiero aclarar algo. Una cosa es escuchar esas conversaciones y otra cosa que es un delito es interferir esas comunicaciones. Usted no puede interferir, no puede entrar en ningún canal de emergencia, ya que estaría violando. Es una frecuencia privada y exclusiva para la seguridad. Pero, este equipo que yo estoy usando demuestra, es un viejo Baofen GT3. Muy buen equipo, muy buena antena, muy finita y muy discreta. Este equipo lo compré en la ciudad de Nueva York. Y ahí pude, por medio de una página que es RadioReference.com Ahí lo voy a estar poniendo el nombre. Tiene todas las frecuencias de las ciudades o de los estados que usted busque. Y dentro de las frecuencias de Nueva York, usted puede escuchar los servicios públicos, que son bomberos, policía, los distintos precintos, que serían las estaciones de policía o las comisarías. Puedes escuchar a los detectives, puedes escuchar las frecuencias de los helicópteros que se comunican con la base. No la frecuencia aérea, sino la frecuencia de ellos. Y cantidad, cantidad de fuerzas de seguridad que está permitido escuchar. Y le vuelvo a decir una vez más, está permitido escuchar, pero no interferir. Entonces, ¿es posible escuchar comunicaciones con un Baofen como este? Sí, es posible en aquellas instituciones policiales que no utilizan la encriptación o los equipos Motorola. Aquí nosotros utilizamos una... muy cerrado los equipos para evitar cualquier tipo de infiltración o de escucha. Realmente es imposible entrar en la red de la policía de Israel. En otras épocas, sí trabajaban en los 158 MHz. Y yo recuerdo alguna época en Buenos Aires que utilizábamos las repetidoras del SAME. Y a veces, bueno, escuchábamos el comando en la 154 615 y en la 154 675. Ahí deme un like si usted escuchó alguna vez esas frecuencias en la ciudad de Buenos Aires. Pero vuelvo a repetir, en algunos casos se puede escuchar los jueces o policiales, pero el delito es interferir. Si usted interfiere esas comunicaciones, es un delito. No, pero yo quiero pedir ayuda o quiero advertir de un delito. No, utiliza tu teléfono. Eso es lo correcto. Porque estás frustrando las comunicaciones entre los agentes que están en el campo. Y realmente es un delito eso. Y en determinados países hay algunas penas muy graves. Yo sé que en España es tremendo, son casi 10.000 euros de multa. Así que respetemos a las fuerzas de seguridad. Ahora, permitamosles hacer su tarea y nos vamos y nos encontramos en nuestro próximo video aquí en Radio Afición, en tu idioma.